Como cada año, el tema de ramas y cacharros suele ser un dolor de cabeza tanto para la ciudadanía como para las autoridades recolectoras. En la capital, una de las zonas más complejas son las colonias ubicadas en la zona sur-oriente, ya que se cuenta con un número mayor de viviendas. Fue a inicios de febrero cuando en el municipio de Colima se anunció el calendario para la recolección de ramas y cacharros. Sin embargo, se reconoce que existe un rezago. Uno trata de mantenerlo más limpio y sacarlos a tiempo y a veces lanzan una fecha y no pasan, pasan hasta dos días y se acumula demasiado con las lluvias. Entonces, es un problema y es un foco de infección. Con respecto a los cacharros, se contempla una recolección total de 4 o 4.5 toneladas, mientras que de las ramas son cerca de 2.5 a 3 toneladas. El dengue ha sido un factor clave para que la ciudadanía limpie los espacios en sus hogares. Ahora con este boom que se dio y con esta alza en cuestiones del dengue, también la gente tomó un poco de más conciencia. Entonces, la ruta se incrementó, la cantidad sobre todo de cacharros. El rezago que se tiene es en la zona de los nuevos milenios, miradores de la cumbre y en la Gustavo Vázquez, ya que dos días antes de concluir el periodo de recolección, la gente suele sacar sus cacharros. Y esto nos ha obligado a tener que regresar a estas tres, cuatro colonias, independientemente de si es uno, dos o tres o si es, pues finalmente están pegadas en la ruta igual a Gustavo Vázquez y es lo que nos trae ahorita un poquito atrasado. Carla Solorio, Meganoticias.